y seguimos amigos con un vídeo más en lo que es este bosque bastante grandísimo caminando en una tarde bastante asoleada amigos después de casi dos días de lluvia pues este día domingo nos tocó bastante asoleado y pues con una temperatura de 4 a 5 grados bastante agradable para poder andar caminando acá en lo que es en este bosque así es de que vamos a continuar porque nos toca una caminata bastante grande en lo que es esta tarde y ¡Suscríbete al canal! Y como podemos ver lo que es el cielo lo tenemos muy pero muy despejado Exactamente como a mí me gusta que esté el cielo de bonito bien despejado amigos para que así los videitos les salgan un poquito más clarito y pues tengan una mejor visibilidad. Bueno voy a caminar un poco más lo que veo bueno me voy a tirar acá para poder acortar lo que es la vuelta del camino por ahí mucha agua todavía entretenida ¡Suscríbete al canal! 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 Si de que seguimos amigos acá vean por estos lados yo siempre les muestro estos huecos así porque es donde podemos encontrar algo algún tipo de animalito que siempre usa estos huecos lo que es estos árboles lo que es estos árboles y lo bueno amigos que ya pues lo mejor se acerca lo que es ya lo calentito y es cuando pues más animalitos de acá del bosque se pueden encontrar y poder serlos mostrar por medio de estos bonitos videos ahí está vean bueno amigos yo me voy a ir despidiendo ya de estos bonitos lugares de por acá en el bosque así es de que bendiciones y hasta el próximo video